Agarra tu guitarra y tu sombrero, ven disfruta el festival, busca talentos Tantos momentos que quise entender, cuando decidiste romperme otra vez Me pasé culpando, porque yo no podía ver Pero ya bastó, no existe el temor, ya puedo contar mi verdad No me importará lo que hablará Cuánto tiempo caeré, el dolor en mi piel Marcas que dará, el que dolerá Seguiré firme en pie, no estoy sola, yo sé Cuántas razones para irme de aquí Pero terminaba, cediendo ante ti Decías que era mi culpa Que fueras así Pero merecía más, dime la verdad Tú no sabes amar Sabes solo bailar Por eso he de vivir a salir Y me prometí Y me prometí No callar nunca más Y no ser una más Y no ser una más Que tengan que llorar Y gritar Nunca más Nunca más volveremos atrás Nunca más volveremos atrás Ya no quiero escapar Seré libre Seré libre si tú ya no estás Y no ser una más Y no me importará Y no me importará Y no me importará Y no me importará Cuánto tiempo caeré El dolor en mi piel El dolor en mi piel Parcas queda Y al que voy Y no me importará Y no me importará Y no me importará Y no me importará Solitaire Enmería Espíritas